La calle La calle está ocupada El camino El camino serpentea El coche El auto avanza Un árbol Un árbol se levanta El teléfono El teléfono El teléfono suena Un ordenador Un ordenador Una computadora calcula La mesa La mesa La mesa Un bolígrafo Un bolígrafo para escribir Un bolígrafo para escribir El sol El sol El sol El sol El sol brilla El sol brilla El sol brilla Una nube Una nube Una nube flota Una nube flota La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia cae La lluvia cae La lluvia cae Un pájaro Un pájaro Un pájaro canta Un pájaro canta Un pájaro canta La bicicleta La bicicleta La bicicleta está rodando La bicicleta está rodando Un libro Un libro Un libro cuenta Un libro cuenta Montaña Montaña La montaña se eleva La montaña se eleva Un lago Un lago Un lago refleja Un lago refleja La risa La risa Estalla la risa Estalla la risa Una sonrisa Una sonrisa Una sonrisa se ilumina Una sonrisa se ilumina La música La música La música La música rockea La música rockea La música rockea Película Película Una película entretiene Una película entretiene Sueño Sueño El sueño calma El sueño calma Un sueño Un sueño Un sueño transporta Un sueño transporta El mar El mar El mar El mar encanta El mar encanta Un viaje Un viaje Un viaje Descubre El trabajo El trabajo El trabajo toma El trabajo toma El trabajo toma Gracias por ver el video.